Hola que tal, vamos a jugar el evento especial de Heroes Award Evento especial Ballon Calabaza Ballon Calabaza, ya se cual es Es el mismo de cada año, verdad? Si, al parecer Si, es lo mismo Ok Si, mira, el Ballon Calabaza es lo mismo Es este, es Dodgeball Pero con cabeza de calabaza Entonces, al menos es Es lo que yo recuerdo, no lo se Pero bueno, nada más estoy grabando uno Porque pues es mi obligación grabar uno de Heroes Award Bueno, no es mi obligación Pero lo hago por ustedes De todos modos, ahí tengo un montón de videos Que estoy ahí guardando Voy a andar un poco así como que, eh Y ustedes van a decir como que, ah Y voy a decir como que, mmm No es cierto, eso suena tan raro Suena tan gay Decir, mmm, como que Ok Ballon Calabaza, sí, creo que Si, todo depende de Soy, soy dron Dron Entonces, soy dron de enjambre Significa que si matan A uno de ellos No era 5 contra 5 Oh Ok No Un plевич Supongo El Un plico Un plico Un plico Un plico Justo No U Un platic Un plico Ho Un plico Yo tengo 8 balas 5-1 Pero son 3 minutos Soy comandante de la... De hecho me estoy jugando así como que una partida de... Bajas 10 Tengo que bajar 10 enemigos Sí, sí lo hago Pero en realidad como que no fue la vez que me entrara A ver si no dormí bien o qué Es que me desvelé Me terminé parando como a las 9 de la mañana Y así como que... Entonces siento que dormí muy poco A ver, yo siento que sí dormí poco ¡Apúntenme blanco! ¡Apúntenme blanco! ¡Apúntenme blanco! ¡Apúntenme blanco! Espero que tengas ganas de más. Dos cuanta cuatro, ¿lo lograrán mis compañeros? No lo sé. Pero bueno, entonces te lo dije, también intenté jugar Fortnite, pero no es lo mío. O quizás debería dedicarme más, o sea, podría haber yo jugado Fortnite y dedicarle más tiempo, pero no lo sé. Porque algo, algo en esa comunidad, como que algo en la comunidad Fortnite, como que no, no, no cuadra. No se lo creo en el mar, como que siento que algo no está bien. De hecho, yo creí que tenía la escopeta si no la hubiera matado. Si me pasa eso, luego no sé qué arma tengo puesta, que no sé qué, no sé cuánto. De maldita. Necesito matar a otros seis más. Ojalá de matar a su tiempo. Tengo que emisionar esto, o sea, cuatro partidas. Tengo que respetarles, chance de decirlo, ¿sí? Vamos a matar a ellos. Vamos a matar a ellos. Aún no te miramos. Bienvenido. Llegamos entonces. ¡Mérdame! ¡Gracias! voy a ver si puedo matar a alguien no hombre no eso es todo buenísima es el que llegue tarde yo pensé no ya valí pero no y es que sentí que estaba bueno es que dos eran bot no sé si es el último era bot impacto oscuro el rey bien amatido no sé cuánto no vi cuánto estaba dando de experiencia ahora lo voy a saber ok ubicación por el mapa ubicación oh cuánto verdad no tengo este de puntuación por dos val no no vi si lo tenía pero bueno este evento pues creo que está dando por seis sabes que lo que pasa a veces me emocionaba cuando daban por dos por dos por cuatro por seis según dice que por 6.6 yo me acuerdo que estaban dando por diez no en navidad no sé pero ahorita lo que hay que hacer pues la mayoría es tratar de subir el nivel lo que puedan avanzar en el juego lo que puedan porque se acerca lo que es este y está word 5 o sea que este juego pues si acaso tiene menos de un año de vida tendrá más o sea quizás tenga más y hay gente que no tenga para el 5 y lo compre después no pero básicamente es 4 el mundo jugador tiene sus días contados si es por sí gran cantidad de jugadores de gilse bueno en fortnite pues obviamente se va a ocurrir un pequeño problema no que fortnite no está nada mal sabes es muy rápido las partidas suelen ser muy rápidas no lo niego en casi no se tarda por la cantidad de los jugadores que hay pero es muy catastrosa en el sentido de si te derrotan se acabó y ya entonces todo depende de la modalidad no entonces tienes que ser de los mejores que aguantes si te derrotan pues no tiene nada que no tiene este chiste pues salirte no tiene nada que no tiene chiste quedarte a ver la partida al menos que estés en equipo o cosas así entonces es un poco complicado la cuestión de fortnite y a mí no se me da simplemente así no se me da jugué y me violaron obviamente en todos los multijugadores normal no cuando juegas las primeras veces y más cuando es nuevo obviamente te va a dar una violada y ya después vas aprendiendo no pero no se yo no se yo obviamente no pero pues me hago no me cuadra sabes lanzando una incendiaria oh uy me hicieron Yo me maté dos. Sus comidas están un poco castrosos. Uy. Y tenemos al inactivo. Ahí hubiera explotado la granada de fuego. ¿Qué pedo con el compañero? Me huele a partida. Me huele a partida perdida. Si es que el otro me causó bastante daño. Pero me lo maté. No manches soy MP porque maté dos. Y los demás mataron a uno. Si ya esto es partida perdida. Ya la di por partida perdida. O sea tenemos un inactivo. No se si está perdido. ¡Atención al objetivo! ¡Ese me encantó! Voy a aprovecharlas bien. Necesito municiones. ¡Tira sus municiones! Ahí está en el estudio. ¡Apunten a mi blanco! 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 ¡Bienvenido, soldado! ¡Oh! ¡No vi esa! ¡Levántate! ¡Si te atreves! ¡Huy a tu suelo! ¡No vi esa! ¡No se muestra! ¡Esto acaba de empezar! ¡Mis municiones! ¡Atención al objetivo! ¿Quién quiere divertirse? Atrapó ¡Ahí va una granada incendiaria! ¡Apunten a mi blanco! ¡Estás en mi línea de fuego! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Ah! ¡Apunten a mi blanco! ¡Cuidado de la granada incendiaria! ¡Apunten a mi blanco! ¡Para que lo que vas a gastar! ¡Para que lo... ¡Vamos a tocar a 2! ¡Enemigo localizado! ¡Ahí estás fuera! ¡Usted lo merecía! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Bienvenido soldado! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡No sé qué pasó ahí! ¡Enemigo me dio un lagazo! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Uy! ¡Nos la aplicaron bien bonito! Si nosotros ganamos la siguiente empatamos Y si no la vimos por perdida De todos modos creo que Al final la cooperación de los demás No fue tan mal, ¿sabes? Ya como que sentía ahí Ahora sí te dan pocas armas Un poco de munición para que te consente rápido Enseñar al enemigo ¡Enemigo localizado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quero mucho no te falten! ¡Aquí estás! Intucipa a recuperar un deseo Es poca la que te dan Oh Oso yo se levantan rápido Ahora que ya ha bailado Ah Jeje En fin, nos vemos